Tienes una pequeña declaración. Guatemaltecas y guatemaltecos, Guatemala demanda crecer en unidad, sin revanchismos y poniendo en el centro nuestra vocación pública. Como presidente, he citado a la fiscal general para que avancemos en estas materias que tanto nos demanda el pueblo de Guatemala y esto solo se puede producir si nos encontramos a trabajar por el beneficio de todas y todos. Como es de conocimiento público, la fiscal no asistió a la invitación. Recibimos una carta que en términos de forma, la verdad, es una carta firmada por un empleado del Ministerio Público, no por la fiscal, un empleado que no tiene representación de la fiscal en estos temas. Y de fondo, la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero. En vista de que esta información no ha sido proporcionada, hemos invitado a la fiscal a que asista a la reunión de ministros de el próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial. El artículo 4 de la ley orgánica del Ministerio Público establece que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligado o obligada a concurrir a esta junta. Es decir, la fiscal debe venir el lunes. Esa es la información que queremos compartir con ustedes. Y si tienen algunas preguntas, el presidente de la República tendrá algunas preguntas de los medios de comunicación. Dejamos en la palabra nuestro compañero Julio Lara. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. La primera pregunta la efectúa Sonia Pérez de la agencia AP. Gracias. Buenas tardes, presidente. Usted considera que la actitud que ha mostrado la fiscal general es una actitud de venganza, de falta de respeto hacia su investidura, considerando todas las acciones que previamente ella hizo para evitar que usted llegara al poder. Y quiero preguntarle si usted considera que ella es una piedra en el zapato para este gobierno. Mire, no voy a hacer yo una apreciación. Voy a permitir que el pueblo de Guatemala saque su conclusión sobre la actitud. Se le invitó a una conversación sobre temas muy concretos y puntuales. Hemos recibido una carta que ni siquiera está firmada por ella, en donde no viene ninguna de la información que se le está solicitando y que es información que es necesaria en términos de la coordinación sobre distintos temas. Nosotros hemos, en consecuencia, la hemos vuelto a invitar en las condiciones que, de acuerdo a la ley, la obligan a estar presente. Gracias, Presidente. Continuamos con Jessica Osorio de Soy 502. Gracias. Cuidado, Jessica. Está vivo. Buenas tardes. Lo quiero molestar. La carta de la fiscal general, como usted dice, fue firmada por el secretario general, pero también, básicamente, lo refiere a que revise la página web del Ministerio Público, a que lea la memoria de labores del Ministerio Público, y de las cuatro preguntas que usted le hace, no responde absolutamente nada. Entonces, ¿esto cómo lo ve usted? ¿Es una lucha de poder de la fiscal general con usted y viceversa? ¿O qué es lo que está ocurriendo en este caso? Y ella claramente también expone que no va a renunciar a su cargo. ¿Y cómo responde usted a esto que ella manifiesta que no lo hará? Tomando en cuenta o viendo, pues, que ya lo hizo usted público, también en Estados Unidos la ha sancionado. Ya hay varios, hay un rechazo bastante fuerte por parte de la población, pues, casi tres meses las autoridades indígenas estuvieron plantadas frente a la sede central y, pues, no se… pareciera que ella no nota ese rechazo que hay. ¿Cómo lo toma usted? Mire, la fiscal general es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción. La demanda de su renuncia es una demanda generalizada dentro de la sociedad guatemalteca. Usted ya citó a algunos de los grupos. Y nosotros hemos manifestado que sus actuaciones han sido siempre, en el marco de estos últimos meses, apañando la utilización espuria de la legislación y la persecución política. Nosotros hemos comenzado un proceso institucional. En este momento, como responsable de la conducción del gobierno, la hemos invitado a iniciar una discusión sobre temas puntuales que está en el marco de las normas y de las formas como debe operar el gobierno de la República. Nosotros hemos visto esa respuesta que ni siquiera es firmada por un empleado, no por ella. Notamos que no tiene, no ha respondido a ninguno de los puntos sustantivos, que son todos temas sustantivos de política. Y, en consecuencia, estamos invitándole en el marco de las previsiones legales que existen para que se presente y se explique ante el Consejo de Ministros. Creo que los hechos hablan por sí solos. Sergio Osegueda, de Canal Antigua, señor presidente. Presidente, buenas tardes. En horas de la mañana se conocían declaraciones del ministro de Finanzas donde se indicó que se había hecho básicamente un análisis al presupuesto del Ministerio Público y se había encontrado un aporte extraordinario que estaba en el presupuesto 2023. Y al ser extraordinario, ya no tendría por qué entregárselo en el 2024. ¿Ya existe ese análisis de una readecuación del Ministerio y los aportes que se le dan al Ministerio Público al respecto? ¿Se va a reducir esto en algún momento? ¿Y qué va a pasar con ese aporte extraordinario de cerca de 1.800 millones de quetzales que se le otorgó al ente investigador? Pues lo que usted ha hablado viene precisamente del ministro responsable de hacer estos procesos de análisis. De manera que, a partir de los encuentros, de los hallazgos que él ha hecho, nosotros tomaremos las decisiones correspondientes. Pero lo que no esté en ley, evidentemente, no va a ser entregado. Pedro Godoy, de Radio Mundial, señor presidente. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Conforme a las solicitudes que le va a hacer la señora fiscal, está contemplado la renuncia específica que usted le pediría o deficiencia del Ministerio Público. Y si ella no acudiera el lunes, ¿tendría contemplado usted una visita al Ministerio Público? Bueno, nosotros esperamos que ella cumpla la ley. La ley la obliga. No hay otra opción. Entraría en incumplimiento de deberes si no asiste. De manera que nosotros estamos conscientes de que va a participar el día lunes en esta reunión del Consejo de Ministros. Leslie Sánchez de Guatevisión, señor presidente. Gracias. Buenas tardes, presidente. Le voy a hacer tres preguntas claras. La primera sería, si vemos que la fiscal no se presenta, ¿usted o también la bancada oficial, o bueno, sí, el equipo de la bancada oficial y los diputados que hicieron la alianza para hacer esa junta directiva, ¿estarían buscando reformas en el Congreso a la ley que permitiría anular aquellas reformas que establecían que el presidente no podría quitar o sí, quitar el puesto de la fiscal? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué opina de que en la respuesta que se le dio no se responde nada sobre la investigación de las compras de las vacunas de COVID-19 por razón por la cual hay un funcionario que está sancionado, un exfuncionario que está sancionado con la ley Magnitsky por Estados Unidos, por supuesto sobornos que pudo haberse dado en ese momento? Y la tercera pregunta, la ministra de Comunicaciones anuncia hoy de que encontró cámaras en sus vehículos y micrófonos. ¿En la presidencia usted ha encontrado algo? ¿Han realizado alguna, no sé, una revisión? Gracias. Sí, hemos hecho un barrido electrónico, hemos comenzado a hacer barridos electrónicos y en el despacho presidencial encontramos algunos juguetes. Pero estamos haciendo el barrido de todas las instalaciones. Cabe decir que algunos de los juguetes eran viejos y otros son nuevos. Pero parece que... Su segunda pregunta era sobre el que no respondió alrededor del tema de las vacunas. No respondió nada sobre ese tema, sobre ningún tema, que son temas fundamentales. O sea, ella no ha dado ninguna respuesta sobre temas sustantivos. Y que quede claro, el gobierno de la República no le está pidiendo información sobre temas procesales, sino sobre cuáles son los posicionamientos y las políticas del Ministerio Público sobre esa materia. Para que no haya confusión alrededor de que se está generando una interferencia. Y su primera pregunta era sobre en caso de que no asista. Reformas en el Congreso. Ah, no, correcto. Mire, ya hay una iniciativa que ha sido de reformas que ha sido colocada en el Congreso de la República. Le corresponde a el Congreso el definir el curso que se le va a dar a esa iniciativa. Ashley Monzón, de TV Azteca, señor presidente. Buenas tardes, presidente. En el informe que presentó el Ministerio Público en estos momentos, hablaba del artículo 6 de la Ley Orgánica del MP, mencionando de que ellos pueden tener el derecho de exigirles a ustedes como funcionarios y autoridades información sobre algunas investigaciones que ellos podrían realizar. Esto ustedes lo ven también como una amenaza, como respuesta que continuarán investigando y siguiendo los casos que ya se han abierto. Mire, la ley no es una amenaza. Se convierte en una amenaza cuando es utilizada de manera discrecional, abusiva y espuria por parte de autoridades que la empiezan a aplicar discrecional y selectivamente. Vamos a ver cómo el Ministerio Público hace uso de esas prerrogativas que están establecidas en ley. Prerrogativas que, por ejemplo, a lo mejor no fueron aplicadas en el caso de otras investigaciones, como el de las vacunas que hemos hablado. Pero eso es precisamente de lo que queremos hablar para entender cuál es la situación. Gracias, señor presidente. La última pregunta e intervención es de Walter Morales de Alba Visión. Presidente, buenas tardes nuevamente. Mucho gusto. Bueno, teniendo en cuenta que se tenía mucha expectativa en el Congreso en este día y quizá mañana de que se lea la iniciativa de ley, bueno, más bien dicho, algunas iniciativas de ley que van en relación a la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, se vio en esta jornada que el quórum de Junta Directiva no estuvo presente y esto propició que la sesión finalizara, que se levantara quórum e incluso diputados de la bancada semilla se retiraran. ¿Cuál es su opinión acerca de que haya ocurrido esto y qué espera usted del Congreso para que se pueda incluso dar algún cambio en la institución del Ministerio Público y tomar en cuenta si la fiscal no asiste y todo esto? Mire, no conozco las condiciones que originaron esta situación en el Congreso de la República. Los que le pueden dar información alrededor de por qué y cómo es la Junta Directiva y los diputados del Congreso de la República, yo creo que nosotros como Ejecutivo y el conjunto de la sociedad guatemalteca espera que el Congreso de la República empiece a operar de manera clara en favor de los intereses del conjunto de la ciudadanía y empiece a generar la actividad legislativa y de fiscalización que son parte esencial de su función. Agradecemos la información brindada por el Presidente de la República de Guatemala. Muchas gracias, muy buenas tardes. Presenciamos en... Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!